Nuestro amor Tú y yo por ser tan felices que estamos así enamorados Tú y yo por ser tan felices que enfermos de amor nos amamos Tú y yo por ser tan felices que unidos siempre damos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Por eso, por amarnos tanto, tanto, nuestro amor es el más bello del mundo Tú y yo por ser tan felices lo nuestro es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo por ser tan felices que unidos siempre damos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, mi amor, enamorados